La vida triste Si tú estás llorando me golpea el pecho duro Sabes que te siento cerca, que tu llanto amargo me lo bebo todo Como aquellos días en que el dulce de tus labios y toda tu alegría eran solamente mías Y si ahora estás sufriendo y la vida te ha golpeado Acuérdate de mí, mi pensamiento está a tu lado Hace tanto, tanto tiempo de que no te veo y te traigo aquí muy dentro Sabes, si tú estás sufriendo, si tú estás llorando me golpea el pecho duro Sabes que te siento cerca y que escucho hasta tus pasos y no tengo tu cariño Hace tanto, tanto tiempo de que no te veo y te traigo aquí muy dentro Sabes, si tú estás sufriendo, si tú estás llorando me golpea el pecho duro Sabes que te siento cerca y que escucho hasta tus pasos y no tengo tu cariño Sabes, si tú estás llorando me golpea el pecho de tu rival